diciendo, sin distinción. Ahora, cuando nos colabora el Cortés con la definición, también nos dice, bueno, profe, y sin tener distinción de sexo, basa, lengua. Ahora yo les pregunto a ustedes, cuando no existen estas distinciones, cuando todos tenemos una posición igual, ¿qué tiende a ser esto? Es una palabra para poder hablar de eso. Cuando es para todos por igual, es decir, si yo soy colombiana, pero yo como colombiana, igual que un español, español, igual que un sueco, igual que, no sé, un canadiense, tengo los mismos derechos porque son derechos humanos. Solo por el hecho de ser humana ya los tengo. Pero existe cierta, y lo puedo decir, lo puedo decir, la característica. Puede que ellos hablen otro idioma, puede que tengamos pez, una vez diferente, a ver, por lo de la piel. Puede que tengamos unas formas culturales, políticas y sociológicas totalmente diferentes de existir. No obstante, los derechos van a tener una segunda característica, es que son universales. ¿Listo? Son universales, es decir, sin distinción de todo lo que ustedes han dicho. Cuando ustedes dicen sin distinción de sexos, razas, amigos, ¿eso qué quiere decir? Que son universales. Aplican para todo el mundo por igual, solamente por el hecho de ser ser humana. ¿Listo? ¿Alguien tiene algún otro elemento que quiera agregar a estas dos características que ya hemos situado? ¿Qué son los derechos humanos? Que ustedes digan, profe, yo encontré esto. ¿Algún otro elemento que quieran agregar? ¿No? ¿Tiene varias características? ¿No? Bueno. Listo. Entonces yo voy a ir agregando otras características. Entonces ya son inherentes a los seres humanos sin distinción. Vamos a poner acá, y puede sonar para todos, pero por el solo hecho de existir, se atiende a este derecho. Y claro, por supuesto que nosotros muchas veces escuchamos las expresiones a esa persona que cree que por el solo hecho de existir tiene derecho a un trabajo, que por el solo hecho de existir y de respirar, entonces ya debería darle, no sé, un subsidio que se dio. Pues sí, resulta que sí, solo por el hecho de existir, solo por ser parte de esta enorme masa que llamamos humanidad, pues ya se debe tener en cuenta de esta manera. ¿Listo? Ojo, que cuando nosotros decimos que los derechos humanos son universales, quiere decir que no los tienen que garantizar un Estado en particular, es decir, solamente Colombia debe garantizar los derechos humanos. No. Cuando hablamos de que son universales es que cualquier Estado, cuando hablamos de Estado, hablamos de un país, cualquier Estado tiene la obligación de hacerlos valer. Por eso nosotros hablamos de que el mayor ejemplo de esto es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Listo? 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 Vamos diciendo que son universales. Ahora, otra de las características, que yo les puedo dar, estoy dando las características, es que son inalienables. ¿Alguien sabe qué es algo inalienable? ¿In qué, profesor? Inalienable, mira lo que está. No les estoy compartiendo esas cosas. ¿Cómo que no tienen conexión con nada? ¿No tienen conexión? Si yo digo el derecho a la vida, el derecho a la vida es inalienable. ¿Qué será el derecho a la vida humanidad? Que es indiscutible. Que es indiscutible. Ajá. Que no se puede suprimir. Entonces, es indiscutible. No se puede suprimir. No está en disputa. Excepto algunos países que, pues, lo llegan a plantear de alguna manera, algunas excepciones. Por ejemplo, es como un ejemplo, un derecho inalienable, por ejemplo, la libertad, ¿cierto? El derecho a la libertad. Sin embargo, se puede restringir si la persona es declarada, digamos, culpable ante algún tipo de tribunal de justicia, de algún tipo de delito, y se le proscribe y se le aplique, pues, la cárcel. ¿Cierto? Digamos que son inalienables, no se pueden suprimir, pero hay ciertas excepciones, ¿no? Pero la generalidad es que son inalienables. Entonces, ya hemos dicho, primero, yo solo por el hecho de existir ya tengo derechos humanos, ¿cierto? Son universales porque estoy aquí, o estoy en China, o en la provincia en China, pues, voy a tener mis derechos universales. ¿Por qué? Porque hay una declaración universal de los derechos humanos. Dependientemente de que nazca en el Chocó, que nazca en Timor Oriental, al otro lado del mundo, voy a tener esos derechos que son ciertos e indiscutibles. Porque también hablamos de que son inalienables. Vamos a continuar con algunas de las otras características, y otra de ellas es que son indivisibles e interdependientes. ¿Qué será que es algo indivisible? Vamos a ponerlo en interdependiente. ¿Qué será? Cuando digo que los derechos son indivisibles e interdependientes, ¿qué será? Que no se pueden separar. O sea, por ejemplo, uno tiene derecho a la vida junto con el derecho a un nombre. No se pueden separar. O sea, uno no solamente va a tener solamente el derecho a la vida o solamente el derecho al nombre. Listo, muy bien. Si nosotros nos vamos a nuestra Constitución, y ya habíamos hablado de los títulos de la Constitución también, nos vamos a dar cuenta que en una parte puede que nos aparezcan los derechos fundamentales, y por otro lado encontramos los derechos civiles y políticos, y por otro lado encontramos los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando yo les hablo de que los derechos son indivisibles e interdependientes, como Paula nos ha indicado, quiere decir que yo no puedo disfrutar de un derecho sin tener el otro. Es decir, de ninguna manera yo podría disfrutar plenamente, por ejemplo, de mis derechos civiles y políticos como mujer, ¿cierto? Si de repente hay una relación a mis derechos sociales y culturales. Es decir, que lo político puede tener una participación, pero en lo cultural se le diga, no, no puede salir a la calle si no tiene tapada su cabellera, que se yo, si estoy confundiendo. Entonces cuando hablamos de que son indivisibles e interdependientes, interdependiente habla de que existe una unión entre ellos, es decir, no se puede disfrutar plenamente de un derecho sin los otros. ¿Listo? Les estoy dando unas definiciones así súper cortitas, para que ustedes me queden con una idea... ¿Listo? Otra de las características que nosotros vamos a darles, es que estos son equitativos. ¿Y por qué estamos planteando el tema de que es algo equitativo? Esa es la última característica. Cuando hablamos de que son equitativos, estamos partiendo de la idea del artículo primero que nosotros encontramos en la declaración universal de los derechos humanos. y que no necesitan que la declaración universal de los derechos humanos. Nos va a decir, o va a decir que la declaración universal de los derechos humanos, nos va a decir que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Entonces, en este sentido, cuando nosotros hablamos de algo equitativo, quiere decir que a pesar de que son universales, no es raro, 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 no es raro. Si nada, no es raro, 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 no es raro. Entonces, ya saben, los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos por el derecho de este k asistín, son universales porque en cualquier parte del mundo, desde donde esté, se va a ganse a aplicar de ellos. Es algo inalienable, y nada a mí nada implica que es indiscutible que se puede suprimir, aunque hay ciertas excepciones, por ejemplo inalienable, del derecho a la vida, por ejemplo, se aplica la condena a la cadena perpetua, o se aplica la pena de muerte. Son indivisibles e interdependientes, porque yo no puedo pensar en mis derechos civiles y políticos, sino pienso en mis derechos económicos y culturales, por ejemplo, y son equitativos, es porque todos los seres humanos vamos a disfrutar por igual de ellos, ¿listo? Ahora, ¿cuáles son los derechos humanos? Escriba algunos, ayúdenme, ¿qué derechos humanos ubicaron ustedes ahí en esta parte? Derecho a un nombre. Derecho a un nombre, súper. ¿Qué otro? ¿Ya? ¿Un segundo más? ¿Ustedes les gustan? Que los llamen. Valentina Santofiño. Derecho al trabajo. Derecho al trabajo, súper. Valentina Santofiño. Luisa Fernanda Fuentes. Luisa Fernanda, ayúdame, ¿algunos derechos? Vamos al derecho al nombre, derecho al trabajo, no, estamos socializando el taller, ¿quieres elegir? Derecho a la igualdad. Ok, derecho a la igualdad, regálame otro. Derecho a la libertad de expresión, ¿sirve o no? Derecho a la libertad de expresión, sí, muy bien. Ayúdenme otros, ¿cuáles más conocen sus derechos? Los dos no se nos desconocen, ya los hemos estado viendo, están en la Constitución, todos. Kevin, ayúdame con uno, un par. Derecho al estudio. Derecho al estudio, derecho a estudiar, más que el derecho a estudiar, es derecho a la educación. El derecho a la educación. Listo, derecho al libre desarrollo de la personalidad. Tenemos libertad de expresión y adicional tenemos derechos al libre desarrollo de la personalidad. ¿Cuál es distinto? La libertad de expresión, sobre todo, si ustedes profesan algún tipo de teoría política, algún tipo de salud o inclinación, pues ustedes lo pueden hacer con libertad de expresión. Etcétera, etcétera, ¿cierto? Tenemos un signo de derechos humanos y pues ahí ustedes lo tenéis que hacer, pero hay una de las que conocían. A ver, ayúdame entonces con el tercer punto. ¿Qué relaciona hay entre los derechos humanos y la Constitución política de Colombia? A ver, Valentina Santofín, me ayudan. Ayúdame a construir una idea de eso. Gracias. 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 Pues que la Constitución tiene derechos y deberes y tiene que incluir los derechos humanos en ella. Ok. La Constitución tiene derechos y deberes y tiene, dice Paula, de incluir los derechos. ¿Cuáles derechos tienes que incluir, Paula? Profe, tiene de primera, segunda y tercera generación. Tiene que incluir los derechos de primera, segunda y tercera generación. Listo. ¿Y cómo le llamamos a esos derechos? ¿Qué son los derechos qué? Los derechos fundamentales. Ajá. Y, pero tienen otro nombre, universales. Los derechos universales. A mí me gustan los derechos universales de la humanidad, derechos humanos. Los derechos universales, más no hay una expresión que también utilizan algunos que son los derechos del hombre. Pero pues creo que ya a esas alturas de la vida hablar solamente de los derechos del hombre no tendría ningún sentido. Entonces, eso va a hacer que sean universales. Es decir, todos los derechos universales, todos los derechos que se encuentran en Estados Unidos, consignados, en la declaración universal de los derechos humanos, como lo dijo Paula, lo dijo muy bien, tiene que estar. ¿Qué pasa cuando un país no cumple esto? 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 No existe un país, sino que no, que era un tema que no podía tener seguimiento. ¿Se está haciendo una violación entre los derechos humanos? si se estaba violando el derecho fundamental a la vida. ¿Tuvieron garantía dentro de las instancias nacionales? No. No tuvieron garantía dentro de las instancias nacionales. Entonces, ¿qué hace? Se va a nivel internacional, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Estados Unidos y en Estados Unidos estas demandas para que en esos países donde no se cumple, se haga cumplimiento haciendo un control de institucionalidad. De ver si sí se está aplicando la Constitución Política de los Derechos Humanos. Como los derechos son universales, como ya les expliqué, entonces son indanienables, imprescindibles. Pues entonces no van a poder ser modificados definitivamente en el país. Es decir, vamos a ver que los países puedan actuar a su patrón. En ese sentido los países tienen que incluir dentro de la Constitución Política de Colombia o dentro de su Constitución los derechos actuales generales en la tercera generación. Hablamos de derechos de primera, por ejemplo, el derecho al voto, el derecho a la vida, como los principios, los principales para no morir en el marco de una guerra. Luego ya vienen los derechos económicos, los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos culturales y los derechos al medio ambiente que ya son finalmente los derechos de tercera generación. Digamos que ellos han ido teniendo con los principios, los derechos de tercera generación. Vamos a pasar acá. ¿Alguien averiguó algo de Antonio Nariño? Sí, profesor. Listo, Paula, ¿quién era Antonio Nariño? ¿Quién era el sujeto? Él fue un criollo demasiado... Bueno, antes en la Santa Fe, ¿no? Él tuvo como una infancia demasiado acomodada y por eso pudo estudiar muy bien. Y en su momento fue a Francia a traducir los derechos humanos porque estaba ocurriendo todo esto de la Revolución Francesca. Y cuando vino a traer los derechos ya traducidos, lo arrestaron y se escapó y lo volvieron a arrestar y se volvió a escapar. Y después estuvo luchando por la libertad de Colombia y después cuando fue lo de la batalla a Boyacá él se convierte en vicepresidente. Listo, muy bien. Gracias, Paula. Yo creo que este es uno de los sujetos más representativos que hemos tenido en la historia colombiana y sobre todo uno de los más filososos. De verdad que hablar hoy día de tercera generación tantos años después de retina también importante. Paula nos ha mencionado varios aspectos fundamentales para lo que nos interesa el día de hoy. Es la traducción que le hizo de los derechos y Paula dijo los derechos del FAO y quedó como los derechos de aquí. En ese momento se llamaba todavía la declaración no se llamaba la declaración de los derechos humanos no se llamaba la declaración de los derechos humanos sino se llamaba así los derechos del hombre. Para ese momento se fue una labor de los populares que se llevaron a cabo. Estos primeros derechos de primera generación y cuando decimos que Antonio de Meneño fue importante por el hecho de traducirlos hablamos de que pues bueno que estaban en francés y no era box populi no se habían socializado pues la comunidad no tenía conocimiento de ellos por eso de alguna manera pues nos vino y se vio abocado a hacer esa traducción y una vez hace esa traducción pues ya todo el mundo puede conocerla puede identificarlos y ustedes saben que como si ustedes imaginen más bien que Antonio de Meneño hubiera existido en nuestra época cuál nos hubiera sido el trato que nos hubiera decidido. En estos ocho minutitos que nos quedan vamos a empezar para presentar de ello para no perder de vista como otras formas de aprender sobre quién es el trato de Narin ¿Listo? Nuestra patria Bolívar fue el más grande No sea toche Maribar el más grande fue Santander Pues Bolívar le dio la independencia a cinco naciones luchó contra los españoles y fue presidente Eso no es nada Santander también luchó contra los españoles y también ocupó el cargo de presidente Ustedes están equivocados pues el más grande fue Narin que que la verdad no sé quién fue Narin Hola Tomás Mucho Pingo ¿Quién fue Antonio Nariño? Esto parece ser una misión para el profesor Superor Con la publicación de la bomba el mariscón va a tener muy buena clientela ¡Qué bien profesor! Así todos se van a enterar de mis nuevas recetas de cazuela ¿Qué le pasa Silberia? Los niños del centro de investigación necesitan saber quién fue Antonio Nariño Esta es una misión para el profesor Superor y las cevichitas al papirovión con prontitud Tomás en la computadora del papirovión tenemos suficiente información para que sepas quién fue Antonio Nariño Soy una computadora de túqueres el 9 de abril de 1765 nací en Santa Fe Antonio Nariño Yálvarez hijo del español Vicente Nariño Vásquez contador mayor del virreinato de la Nueva Granada y de la criolla Catalina Álvarez del Casal vino al mundo en la casa situada en el lugar donde hoy está ubicado el palacio de los presidentes de Colombia en Bogotá La casa de Nariño precisamente Lo siento profesor ahora tendremos que viajar en el tiempo pero no tenemos ninguna pista tranquila mamá estuvimos leyendo y encontramos que Antonio Nariño participó en la rebelión de los comuneros la fecha es 16 de marzo de 1781 pues a recorrer las huellas de la historia con prontitud Cevichica allá el del uniforme debe ser Antonio Nariño mi subteniente Nariño ¿qué hacemos con este par de criollos? Arréstenlos e interróguenlos un momento profesor algo debe andar mal ¿cómo es que Nariño es un prócer de nuestra independencia si aquí está del bando contrario? no hay ningún error Cevichica en nuestra investigación hemos encontrado que Nariño se retiró de su ejército al ver la crueldad con la que los españoles reprimieron la revuelta de los comuneros recuerda que a José Antonio Galán le cortaron la cabeza eso no le gustó ni sin Juan Nariño además sabemos que él era uno de los criollos a los que le interesaban las ideas europeas de la ilustración y no olvides que tenía una imprenta que le causó muchos problemas viajemos en el tiempo Cevichica con prontitud he oído mucho acerca del texto de los derechos del hombre pero acaso no estaban en francés qué bueno que por fin tengamos una traducción al castellano así es mi querido amigo esta es la traducción que hice y que acabo de imprimir en la imprenta parece que el anillo compartía mi pasión por la creación de impresos señor Nariño la Inquisición tiene orden de aprenderlo y lo están buscando ¿y ustedes quiénes son? sus nuevos sirvientes amo entonces acompáñenme a la imprenta pronto incendien esto la Inquisición no puede tener pruebas de su existencia alto ahí don Nariño con disimulo y prontitud vámonos de aquí Cevichica ahora que alivio profesor según otro texto Nariño fue arrestado por la publicación de los derechos del hombre por difundir literatura prohibida y por intento de sedición intento de sedición Hamilson eso quiere decir que acusaron a Nariño de haber intentado organizar un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad en este caso contra el régimen español y por todas esas acusaciones se lo iban a llevar preso para África África huy lo querían bien lejos de amar así es Cevichica pero el muy avispado se les voló aunque en 1803 regresó de incógnito y lo atraparon en las calles de Santa Fe luego se escapó de nuevo mientras le daban una licencia médica y en 1809 lo volvieron a atrapar pero no sabemos por qué pues Cevichica al papirovión con prontitud huy po aunque necesitamos un baño urgente lo sé pero primero debemos terminar esta decisión tómense un descanso los vamos a relevar tenga mucho cuidado este reo parece que tuviera alas don Antonio hemos traído esta comida para usted muchas gracias don Antonio y cuéntenos por qué lo arrestaron esta vez me están acusando de estar confabulando una gran revuelta en Santa Fe para obtener la independencia seguramente está muy relacionado con la revuelta del 20 de julio de 1810 y todas las que le siguieron y por qué estos esclavos están disfrazados de guardias tras ellos Cevichica huyamos con prontitud por poco y nos convierten en esclavos profesor cuánto hemos logrado en estos 200 años eso es correcto Cevichica pero desafortunadamente no pudimos seguir charlando con Nariño nos quedamos sin pistas y nos vamos quedando sin combustible profesor tendremos que regresar al presente tranquilo profesor hemos seguido la investigación y vamos por muy buen camino pues Nariño hizo hasta para vender en 1811 Nariño creó el primer periódico político de Colombia la vagatela que ayudó a que Jorge Tadeo Lozano renunciara la presidencia poco después adivine fue elegido Antonio Nariño presidente de Cundinamarca el estado que quería mandar sobre todas las provincias que quedaron medio a la deriva después del grito de independencia correcto él defendió la idea de un solo gobierno central en contra de lo que querían los federalistas que cada provincia se mandara sola estando en esas participó en la batalla de San Victorino defendiendo a Cundinamarca contra las provincias unidas de la nueva Granada y en 1813 encabezó la campaña del sur para evitar que los españoles logran la reconquista fue un gran militar y le ganó a los españoles pero uno de sus oficiales lo abandonó esto lo convirtió en presa fácil de los españoles quienes finalmente lo capturaron en pasto y déjeme adivinar se le volvió a volar no mamá cumplió cadena en una cárcel de Cádiz durante siete años allá aprovechó una revolución para salir libre y luego volvió a Colombia a instalar el congreso de Cúcuta donde Bolívar renombró vicepresidente de la Gran Colombia y aunque quiso ser presidente Bolívar le ganó en las elecciones y de premio de consolación le dio en el cargo de senador finalmente murió enfermo en 1823 a los 58 años ya sé por qué Nariño también es un gran prócer pues al fin de cuentas fue un excelente militar político experto en volársele a sus enemigos y encima de todo hasta fue intelectual pues profesor hemos desenredado el nudo de la historia de los nudos de Valderrama hemos cumplido un momento profesor yo tengo una duda si en aquel tiempo casi nadie sabía leer de qué sirvió que Nariño publicara los derechos del hombre oiga sí profesor y ya sabiendo todo esto quién y cuándo decidió que mi departamento de Nariño se debía llamar así esta es una misión para el profesor superó y la cevichita muy bien listo ya con esta parte entonces cerramos la socialización de este taller no sé si alguien quiere agregar algo más respecto a esto hemos venido hablando de la socialización por favor recuerden subir el tema de las metas y desempeños de competición que tal vez pueden encontrar respectivamente en su plazo y si ustedes me arruinen que no hay terminado en su taller no lo había organizado para que por favor se pongan una otra pregunta de una situación que quiera arriesgar y citar con la santidad y citar Gracias.